Hola a todos como va que estamos en un nuevo video de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos aquí con miembros del canal Suscriptores de Twitch que han dicho que en esta ocasión Han hecho no la sede Crystal sino la sede Cardboard Así que muchísimas gracias Y bueno, vamos a empezar partidita Vamos a ver que es lo que ocurre Vamos a ver que nos toca hacer Con K... ¡No! ¡No Kami! ¡Kami! ¿Somos tú y yo? ¿Es eso cierto? No te lo puedo yo llegar a creer que seamos... No, ya tenemos un compañero menos, de verdad Todo mal, todo mal Oye, yo he intentado sabotear las luces Y aquí me han dicho a Tarari que te vi, ¿sabes? No me han dejado No sé qué es lo que ha pasado justamente por ahí, pero bueno Vamos a intentar Pasar... Oye, las luces ya están arregladas, ¿verdad? ¿He dado toda la vuelta? ¿Estaba en el mismo sitio? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No me ha quedado otra! ¡No me ha quedado otra! ¡Lo siento! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Iba a ver el cuerpo! ¡Me iba a ver a mí! ¡Yo no tenía nada que ver! Yo me estoy haciendo Eh... Supuestamente Este... Esta tarea Y ya está ¡Uf! ¡Qué mal lo acabo de pasar! Vale, a ver Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me veo dónde? Tenemos tres menos... Es que claro, ha sido tan rápido todo Porque Miguel se ha ido ¿Dónde... Pitch? Pitch no habla Estaba en cocina con Pedro ¿Puede ser? Georgie y Juan juntos en las duchas Eh... Los dos cuerpos estaban en el mismo sitio Eh... No, Sofía, yo me fui porque me seguiste raro Cami ¿Cuándo se fue la luz? Te vi por los archivos Y creo que viniste a las duchas Y mira, yo mira que intenté matar Estaban al lado Fue una doble ¿Viste a alguien? Cerca No sé, yo intentando un poco escurrir el bulto Cami venía de los baños Saliste de la nada Me reasustaste Eh... Yo estaba haciendo la bóveda A Cami la vi por ahí Se estaban duchando y murieron Qué triste historia Jajaja Vaya por Dios Lo siento Yo es que he tenido que matar Para que no descubriesen el cuerpo Porque entonces al pasar Ya hubiesen pensado Que era yo Eh... O... Yo que sé ¿Sabes? Entonces pues he tenido que matar Y claro Cami Como que la han visto por ahí Entonces Mal asunto Yo he intentado esquipear Vale La ha votado poca gente de momento Vamos a ver si conseguimos Aguantar lo máximo posible Por lo menos Va a poder estar A lo mejor un poco difícil Cami Intenta no llamar tanto la atención No matar O yo que sé Pero bueno Vale Pues nada Yo voy a ser ¡Ay! Dios mío Voy a ser como que me voy Iba a decir Pero casi que no me han dejado lugar Hola Sofi ¿Qué tal? Menos mal que no he hecho nada Porque estaban las cámaras prendidas Y eso podría pues haber sido Un poco desastre ¿Sabes lo que te quiero yo decir? ¿No? Vale Igual No voy a matar Por aquí Sino que en todo caso Me voy a ir para el lado contrario Y como sé que hay alguien Vigilando desde las cámaras A lo mejor podría ser interesante No Justo se ha ido Lo he visto Lo he visto Lo he visto He visto a la persona Hola Pedro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues vas a estar un poco muerto ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Yo me voy a quedar aquí Un momentito Yo estoy viendo las cámaras Hola Manu ¿Qué tal? Ay por favor Ha sido terrible la situación De verdad No lo he pasado nada bien Vale Manu Peach Me parece estupendo Me parece estupendo Voy a abrir esta puerta Por si en algún momento Lo necesitamos Y por aquí Hay bastante gente Ay Iba a matar Dios mío No me lo puedo llegar a creer Me iba a cargar A A Manu Creo que era el que tenía justo al lado Pero bueno No pasa nada ¿Dónde? Yo creo que Kami Ha intentado Rebajarse Para que Nadie sospechase De ella Está bien Está bien pensado Espérate ¿Cuál es el pasillo Principal? Vi a Ender y a Pitch En electricidad Pero después venía Otro vídeo de arriba Así que puede ser Ender ¿Cómo? ¿Eh? ¿Tú te has visto por ese lado? ¿Viste a alguien? Yo estaba Con Manu Chris Por curiosidad ¿De dónde venías? ¿De la sala principal? Yo estaba con Manu Eh Yo He estado En cámaras Que me Ha visto Manu Y no sé Si Alguien más Y ahora Estaba Por cocina ¿No? Si no me equivoco Estaba a punto De De matar a Manu Por cocina Si no me equivoco Yo se subí al pasillo Ese al lado De máquinas Y duchas No en el pasillo Donde está la misión De ducharse Si si Vi a Crystal Por la cocina Gracias Pitch Te lo agradezco A mi Chris Pase al lado Tuyo Bien Bien Yo sé que gente Pasó al lado mío Solo digo que quería Confirmar dónde estaba El cuerpo Acabo de ver Cuando reportaron No será Cambia A Pedro En modo Fantasma Eh Ay no sé A quién estaban Votando Sinceramente No sé Si estarán Votando A alguien Vale De momento A Ender Por si Vale Cami Ha Rebajado Un voto Así que De ahí Bien De ahí Vamos bien Ay que nerviosa Estoy Así un poco Por la cara No debería De estar En plan Tan nerviosa Pero lo estoy Voy a intentar Arreglar Bueno no Perfecto Es decir Voy a intentar Hacer como que Arreglo luces Pero creo que No hace falta Vale Y cuando Más o menos Pueda ir a matar Es cuando Si Bueno no Es decir Cuando voy a sabotear Pero todavía No puedo sabotear Voy a intentar A ver El problema Vale Vale Ya lo he hecho Vamos a venir Por aquí Vamos a ver Si nos encontramos A alguien De frente Vale Vámonos Necesitamos irnos Ya está Lo hemos conseguido Hemos ganado No te lo creo Oye Que me da su partida Nos hemos marcado Cami Y yo Eh Mi guarda Espaldas Y yo Me lo venía a venir Ya claro Encima le toca Cami De Cami Tenía sospechas Pero de Chris Para nada Porque Muy calladas Calladas Si no He parado De hablar Por lo menos Yo Yo no he parado De hablar Sospechaba de Chris De Cami Cero Pero si yo No he parado De hablar En ningún momento Por no responderme Ender Si he respondido No Además que me has dicho Que te había encontrado A ti y todo No entiendo nada O sea que no hablo Que no he respondido Si he dicho en todo momento Todas las cosas Venía de arriba De enfermería Lo de que venía de arriba O enfermería No me respondiste Te dije Por donde Había estado Porque es que no entendí Muy bien Como que la pregunta Me dijo Vienes de no sé qué O de no sé cuánto Y yo he dicho Pues estaba en cámaras Y luego he ido Desde el pasillo De cámaras Hasta cocina Creo que es fácil Perdón Perdón El mejor team Oye Pues ha estado bien Creo que lo hemos jugado Bastante bien La verdad Si que es verdad Que Cami ha parado De matar un poco Se ha relajado En cuanto ha sospechado Bastante de ella Cosa que no se ha venido Muy bien Y bueno Si que es verdad También que hemos tenido Una desconexión Pero que creo que Tampoco nos ha influido Mucho Porque podría haber matado En cualquier momento Al último Y se acababa la partida Y ya está Somos unas verdaderas Asesinas Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Ha estado súper bien Ha tenido su momento De tensión Yo me he puesto Bastante nerviosa Pero la he disfrutado Y nada Sabéis que todas las cositas Importantes Las tenéis en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!